Bueno chicos, buenos días, o buenas noches, en realidad no sé en qué momento del día esté subiendo esto ni en qué momento lo vayan a estar viendo, así que, buenas, simplemente eso. ¿Qué les vengo a mostrar hoy? Hoy es una pavada honestamente, pero me pareció como que bastantes me preguntaron me dijeron, Toshi, ¿cómo la gente hace tantos puntos de experiencia por día? Está bien, esto no aplica para todo, o sea, para las misiones diarias, por ejemplo, de la región de Feng Shuan, no te sirve. Las de Al-Maharim, no lo probé, pero por ejemplo, para las pruebas de nivel de la mancomunidad, sirve. Cuando terminás un pergamino, te sirve el método, así que vamos a revisarlo, ¿sí? Para empezar, ¿qué les sugiero o qué les recomiendo tener? Contener un adiestrador de los que nos da... ¿cuál es el que nos da puntos de experiencia? No me acuerdo. ¿Sí? Esperen que lo vemos ahora. Contener un adiestrador de... de obediencia, ¿sí? Nos va a alcanzar. Bueno, vamos a ver que ya tenemos un bono de un 20% de puntos de experiencia. Después, otra cosa que podríamos tener, el potenciador de puntos de experiencia, ¿sí? El cual lo podemos sacar perfectamente de los cofres. Después, otra cosa que potencia los puntos de experiencia. Una gema de puntos de experiencia en el barco, ¿sí? Que puede salir de bolsas de joyas. Acá estamos viendo el helió... el helió toro. ¿Sí? Que nos da un 30% extra de puntos de experiencia. Después, otra cosa que podríamos tener, equipada los mascarones de prueba, ¿sí? Lamentablemente no puedo comprar... No sé por qué no me deja comprar otro mascarón de prueba de estos, así que solamente me puedo equipar uno. Pero si ustedes pueden comprar dos mascarones de prueba, en lugar de 5% estarían teniendo un 10% adicional de puntos de experiencia. Y después... Este es la... el ladito malo del video va a ser este. Que voy a tener que más o menos predecir para dónde va a agarrar el señor este. Pero, más o menos cuando tenemos una idea de para dónde va a ir, empezamos a tirarnos velitas, ¿sí? Recordemos, las velas están ubicadas en el dibujito este de usar objetos. ¿Sí? Ahí aparecen las velitas. Si quieren, las pueden tener acá en el menú cuando van a... Cuando están próximos a terminar un pergamino. Y se van a poder tirar 5 velas por usuario, ¿sí? O sea, si se ponen de acuerdo con sus compañeros del clan. Ustedes se van a poder tirar 5. Un compañero del clan les va a poder tirar otras 5. Y así van a poder sacar unas cuantas, un cuantos, bastantes puntos de experiencia solamente de velas. Recordemos, el máximo de velas que pueden estar activas por el mismo jugador son 5. ¿Sí? Por eso mismo les recomiendo que estén acompañados. Como son las 3 de la mañana acá y no creo que haya nadie acompañándome. Ya lo voy a hacer así. Voy a entregar las pruebas estas que teóricamente nos dan 5 millones de puntos de experiencia. Que está bien las pruebas del evento. Pero estamos viendo que nos dan 12.750.000 puntos de experiencia. 12.750.000 puntos de experiencia. O sea, somos conscientes de lo que estamos cobrando, ¿no? Por algo de 5.000.000 estamos sacando bastante más. De igual manera los puntos de elite, al tener el potenciador de puntos elite y el potenciador de lo otro, también. Y, a su vez, acabamos de ser 9 cañones castigadores de nivel 5. ¿Sí? Y un poco más de ¿cuánto? 12.12.12. No sé, ustedes fíjense, ¿sí? 24. 36 millones de puntos de experiencia en 5 minutos. Y ahora, bueno, aceptamos las pruebas que me faltaban y ya con esto me despido, ¿sí? Recién ahora empecé el evento unos cuantos días después. Oh, 50 restos. Y es lo bueno, que una de las misiones que me vieron cobrar era la del daño a la cimitarra dorada o a lo que fuese. ¿Sí? Ya que estamos, les recuerdo, acontecimientos, hay logros de temporada, ¿sí? Y, conforme vamos obteniendo progreso en dichos logros de temporada, vamos a ir desbloqueando los siguientes paquetes. Siguientes paquetes que vamos a ver a continuación, a ver si se digna cargar la tienda de la carta náutica. Marmita de Zabak y de Principiante, la sombra del Gran Bícil. Sí, acá vemos que, con haber hecho los 500 millones de daño, se desbloqueó esto. Creo que en la cuenta peque hice la de los cofres, ¿sí? Cofres del evento. Y creo que se me desbloqueó este paquete, ¿sí? El de 2000... Sí, este paquete de 2000 almas malditas. Honestamente lo veo como una tomada de pelo que hayan puesto por estos valores, estas cosas, ¿sí? O sea, lo veo como una tomada de pelo, pero... Bueno, el que veo más accesible sería este, ¿sí? Que sale 750 radiantes y 500 malditas. ¿Por qué lo veo como el más accesible? Por el hecho de que 500 malditas no son imposibles y 750 radiantes son bastante posibles. Así que bueno, chicos, eso por un lado. Y después, otra cosa que creo que me preguntaron, pero no se expresaron bien. ¿Pusieron suministro? Bueno, les comento, lo que quería poner acá era lo siguiente. Pusieron suministro de veterano a la venta, ¿sí? Y me preguntaron cómo desbloquear eso. O al menos es lo que entendí, porque me pusieron cómo desbloqueo ciertos paquetes. Pero nunca me dijeron qué paquetes, ¿sí? Entonces no sé si se refirieron a los paquetes de suministro correspondientes a suministros del veterano. O a los paquetes del evento, ¿sí? Pero no se preocupen, suministros del veterano están disponibles creo que hasta mañana. Así que ahora me voy a poner a investigar eso. Hago el video, ¿vieron? Y calculo que a la tarde o noche lo tendremos, ¿sí? Pero en fin, no quiero robarles más de su tiempo. Que igual me parece que en ningún momento es robo de tiempo. Porque la verdad es que ustedes están acá voluntariamente mirando, tratando de informarse un poquito. Y nada, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo los está tratando ustedes el evento? ¿Están sacando bastantes coronas? Al menos esa es mi experiencia, ¿sí? Muchas coronas, muchas Yulong. Pocas perlas, va. Pocas veces veo que me den perlas los NPCs. Veo más que me dan coronas y Yulong. Que por un lado está bien, ¿sí? En algún momento les haré otro video también explicándoles cuál es mi punto de vista a la hora de obtener recompensas en tanto a coronas o Yulong partiendo de perlas, ¿sí? Desde qué punto de vista lo veo rentable. Nos vemos, ahora sí, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!